Porque seguimos avanzando, gracias a Dios, tu grupo, magia de corazón Tengo dos luceros en mi vida, y las quiero y las amo, ellas son mi adoración Cuando por las noches de mis sueños, se aparecen, ellas son Sara y Angelina Por eso doy gracias a mi Dios, por darme dos luceros, que estarán en mi corazón Ellas son mis dos luceros, que alumbrarán mi camino, hasta en las noches más oscuras Pedrito Chamba y Ronald Guamá, un solo sentimiento, para ti Perú Pedrito Chamba y Ronald Guamá Tengo dos luceros en mi vida, y las quiero y las amo, ellas son mi adoración Cuando por las noches de mis sueños, se aparecen, ellas son Sara y Angelina Por eso doy gracias a mi Dios, por darme dos luceros, que estarán en mi corazón Ellas son mis dos luceros, que alumbrarán mi camino, hasta en las noches más oscuras Por eso doy gracias a mi Dios, por darme dos luceros Que estarán en mi corazón, ellas son mis dos luceros, que alumbrarán mi camino, hasta en las noches más oscuras Música Música Música